¡Cantamos Récords Internacional! ¡Cantamos Récords Internacional! ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Fueganse todos! ¡Fueganse! ¡La Dolce de los Angelicais! ¡Muy escrita! ¡Fuili! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Américo, te llegó, para toda la familia, ¿dónde está Américo? Américo, ¿quiste? Señor Américo, de un saludo, sírvete bien, Américo, a todos los amigos, ¿cómo es eso? ¡Hey, saldando! ¡Hey, saldando! ¡Hey, saldando! ¡Fuelvanse! ¡Fuelvanse! ¡Fuelvanse todos! ¡Fuelvanse! 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 ¡Arriba! ¡Ay, saldando! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡La mujer es un grito!